8 y 10 de noviembre, por ahí, llovieron aproximadamente 3 pulgadas, 3, 3 y media. Con esa agua, ahí donde los seguidos han de llovió, pues con esa agua se va a los convenios, ya tienen una humedad para sembrar entrando en el mes de enero. Y bueno, acá para los otros seguidos que no nos ha llovido, bueno, seguimos todavía con las secas. O sea, y aparte, no, no más la agricultura, también la ganadería, ya que no habiendo agua, pues no hay pasto. O sea, está grave, hay muchas personas acá para los seguidos, acá, como a la derecha de cerca. ¿Cuántos seguidos son los que no ha llovido, nada? Pues la mayor parte, la mayor parte de los seguidos no nos ha llovido. O sea, nada más van a unos 4 o 5 seguidos que son que corresponden a la edad para el lado sur del municipio de Reyes. ¿Cuántos son los que están afectados con la sequía ahorita? No, aproximadamente, unos 60 o 70 seguidos, aproximadamente, que están afectados por lo de la sequía. ¿A nivel nacional se vislumbra para el 2012 todavía más sequía? Así es, o sea, yo diría que a nivel nacional está un 60 o 70% de sequía a nivel nacional. Bueno, pues esperemos que estos próximos notas que se nos avicinan, ojalá y Dios quiere, nos traigan una poca lluvia para que haya humedad. Bueno, para seguir sembrando, ya ven que el campo vive de la agricultura y si no sembramos, pues no hay ganancias. ¿Cuántas pérdidas se han tenido en el campo en Pono? Pues ya ven que este año, como que era el año que culmina, todavía tenemos ahí la pérdida de la helada que se nos vino. Y ahorita, pues, a ver que ponemos la gente en la siembra de tardío, este, y pues lo más llovió, y la gente se ronó y hasta la fecha ya no, pues se levantó cosecha. Este, está ahorita la gente, pues, rastreando, preparando la tierra para aportar más humedad con las próximas lluvias que se acercan. Bueno, la situación del campo ahorita es un poco crítica, de tanto la agricultura como la gana de bril. ¿Por qué razón? Por la falta de lluvia, que no nos ha llovido. O sea, como le decía hace rato, sí nos llovió, pero unos ejidos que están acá, como la tercera San Fernando, acá para el ejido Perico, no tengo ese dinero, pero la mayor parte de los ejidos no nos ha llovido. Y no habiendo lluvia, pues no hay siembra de sorbo, y antemano, pues no hay pasto por los animales. ¿Cuántas serán las hectáreas que están en riesgo? Bueno, estamos hablando de la mayor parte de la superficie, de lo que corresponde al municipio de Reynosa, la mayor parte de la superficie de la tierra. ¿Han tenido muertos de reses? ¿Perdón? ¿Han tenido muertos de reses? Pues mira, ahorita una que otra, pero como van corriendo los días, se va alucinando, además el estrago de la sequía por la falta de pasto. O sea, ahorita el que tiene pacas ya guardadas y ya no quiere venderlas, ¿por qué? Porque no les va a hacer falta, pues bueno, hay compañeros que ya no hayan pacas para, o sea, quien les venda pacas para seguir comprando para sustanar a los animales. De verse el campo más, o sea, la situación más crítica, ¿cuál sería la opción para los agricultores y ganaderos? Bueno, estamos viendo ahí por parte de nuestro gobierno, la Dirección de Desarrollo Rural ahí, tanto municipal como del gobierno del estado, bueno, para ver ahí, bajar apoyo, proyectos, o sea, y seguir apoyando a la gente del campo. O sea, o que haya, ha habido ahí programas de melanza, este, para darles de comer a los animales, y aparte, este, a ver si por ahí hay un programa, un proyecto para seguir apoyando a la gente del campo, tanto como la agricultura como la ganadería.